La Calma Reinará Después de cada día, la noche llegará Con tu buen amigo, otro amigo encontrarás Y después de ti y qué, después de ti y qué Después de cada instante, el mundo brillará Y después de cada año, más tiempo se nos va Con tu buen amigo, otro amigo encontrarás Y después de ti y qué, después de ti y qué Después de ti no hay nada, ni sur, ni madrugada Ni lluvia, ni tormenta, ni amigos, ni esperanzas Después de ti no hay nada, mi vida, ni mi alma Ni paz que me consuele, no hay nada si tú faltas Después de haber tenido, siempre vuelves a tener Después de haber querido, lo intentas otra vez Después de lo vivido, siempre hay un después Después de ti y qué, después de ti y qué Después de cada instante, el mundo brillará Y después de cada año, más tiempo se nos va Con tu buen amigo, otro amigo encontrarás Después de ti y qué, después de ti y qué Después de ti no hay nada, ni sol, ni madrugada Ni lluvia, ni tormenta, ni amigos, ni esperanzas Después de ti no hay nada, ni vida, ni mi alma Ni paz que me consuele, no hay nada si tú faltas Y me gusta bailar, ¿eh? ¡Sumo guayaba! Después de ti no hay nada, ni sol, ni madrugada Ni lluvia, ni tormenta, ni amigos, ni esperanzas Después de ti no hay nada, ni vida, ni mi alma Ni paz que me consuele, no hay nada si tú faltas Después de ti no hay nada, ni vida, ni mi alma Y nos vamos